Amigos, bienvenidos. Vamos al Inti Raimi. Hoy día nos toca hacer la otra cara del Inti Raimi. La otra situación del Inti Raimi. Son las 10 de la mañana. La plaza de armas del Cusco está completamente lleno. Hasta los balcones, los techos o azoteas están llenos de personas expectando el inicio del Inti Raimi en la plaza. Solamente podrás ver desde el mirador San Cristóbal lo que ocurre en la plaza al menos que hayas llegado muy temprano. Aproximadamente 30.000 personas rodean la plaza, lugar donde se alza un altar principal. La escenificación comienza con la entrada y vuelta completa a la plaza por parte del Shinchi. Este ordena el ingreso de los ejércitos y los músicos representantes de los cuatro suyos del Imperio Tawantin Suyu. Tras el show, hace su aparición la Coya y el Inca. Ambos son acompañados por las ñustas y jóvenes de la nobleza Inca. El Inca y el sumo sacerdote ascienden al altar principal y lideran la ceremonia. Y dura aproximadamente una hora para luego dirigirse a Saksai, Guamá. Música Música Estamos en la subida de la plaza de Aramas del Cusco, hemos podido expectar desde el mirador de San Cristóbal hacia abajo, estaba interesante a ver lo que es el Inti Raymi en la plaza de Armas, ahora nos toca Saksaibamón, mira cuánta gente está estudiando a Saksaibamón, esta misma cantidad en todo momento, no disminuye, bueno en mis aproximaciones están más o menos algo de cincuenta mil a cien mil personas arriba, mira después de un largo caminata llegando a Saksaibamón, bueno un poco cansado hasta arriba pero no creo que haya espacio ya para que podamos ver la ceremonia al Inti, hoy vamos a hacer un vídeo de la otra cara de Saksaibamón, la otra cara del Inti Raymi, qué cosa pasa, a ver a los alrededores, bueno llegamos a la explanada del complejo arqueológico de Saksaibamón, hay mucha gente, sobre todo por la parte de arriba, por la parte de arriba hay mucha gente, parece que allí están mirando puro policías porque sólo veo verdecitos, hay un área restringida, bueno amigos un dato importante, un dato curioso, cuenta la historia de que hoy día 24 de junio no es exactamente que se celebraba el Inti Raymi sino el 21 de junio, quien lo ha cambiado al 24, el autor del cambio es el presidente Leguía, en el periodo de Leguía estableció el 24 de junio como el día del indio a ese tiempo, creo que ahora ya no se denomina así sino se denomina el día del campesino. Se dice que cada año al Inti Raymi visitan aproximadamente 100 mil personas y de esta cantidad de personas solamente un 20% de ellos logra ver, logra visualizar la ceremonia al Inti Raymi, porque desde muy temprano ya está lleno, ya están ocupados, ya no hay lugares para ver, algunos incluso guardan desde días anteriores para poder visualizar de mejor manera esta escinificación. Pero a sus alrededores podrás observar, apreciar personas que están en familias, disfrutando del sol, de los circos que son dirigidos por los cómicos ambulantes, paseo en caballos que es propia de Sacsayhuaman, como los juegos de pinkies para los niños, foto con los transformers, el cóndor, aprovechando de un feriado para distraerse y sobre todo disfrutar de los diferentes platos típicos de la zona y del busco. Algo peculiar es que por la tarde aquellas personas que realizaron la guateada y no terminaron sus bellas en las ventas, hay remate de guatia, de hornos para hacer guatia, el cuy al palo, para llevarse a la casa, están en oferta, están en remate a costos mínimos. Nosotros fuimos en grupo en Mancha y compramos un horno a sólo dos soles y la guatia a sólo cinco soles de papa nativa que es de la provincia de Canas. Y lo disfrutamos, estaba delicioso la guatia. Y así termina el día y así termina el Inti Raimi. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!